El 8 al 16 de noviembre se reza la novena en honor a San Roque González de Santa Cruz en la parroquia ubicada en el barrio Independencia con el lema La Creación, Casa de Todos. Este sábado 14, 19.30 horas novena, a las 20 horas misa con bautismos, 22 horas festival folclórico. El domingo 15 caminata en familia a las 10 horas con posterior misa, a las 19 horas solemne procesión y novena. El martes 17, día litúrgico, habrá oficios religiosos a las 0, 10.30 y 20 horas.